¿Qué es la información que hay del Instituto de Medicina Legal? Se destaca que de la información que hay del Instituto de Medicina Legal hay aproximadamente 100 cuerpos sin identificar que podrían muchos de ellos en un porcentaje, puede ser del 70-80% haber fallecido por causas relacionadas con el conflicto o muertes violentas, mejor dicho, y que se requiere un proceso de investigación mayor. No coinciden las cifras y la primera hipótesis que existe es que ha habido una pérdida del rastro de los cuerpos sin identificar en el cementerio precisamente por un manejo inadecuado, por falta de recursos, porque no hay allí tampoco el personal idóneo para hacer la organización del cementerio, pero especialmente porque en el cementerio ya no caben cuerpos. En algunos testimonios se dice que son personas identificadas, no reclamadas, estamos hablando de que a finales del año pasado se habían observado y eran visibles para la población del municipio casi 50 bolsas, con cuerpos que no se sabía bien cuántas personas eran. Es muy importante destacar que esta audiencia que se realizó el 12 de julio de 2018 debe implicar un punto de inflexión respecto a la situación de las personas desaparecidas en el departamento de Nariño y específicamente la necesaria intervención de los cementerios en los que hay un alto número de cuerpos sin identificar. Entonces lo que se espera es que, ya que las autoridades hicieron presencia para escuchar las solicitudes de las víctimas, se pueda avanzar en esos procesos de exhumación de los cuerpos que están sin identificar y que estos sean trasladados a través de una intervención integral a otro cementerio que justamente está muy cerca de la ciudad, en el cementerio de Chilví, que hay una donación que se hizo por parte del cementerio y una donación del CICR de bóvedas y osarios para el traslado allí de cuerpos sin identificar y personas identificadas no reclamadas como un mecanismo de búsqueda de los desaparecidos. La ciudad de Tumaco es una ciudad con grandes necesidades a nivel de infraestructura y a nivel de inversión pública y a nivel de atención de todo el Estado, pero uno muy importante es la atención debida al cementerio, a la dignidad con la que merecen ser sepultadas todas las personas, pero también a la responsabilidad que tiene el Estado de poder determinar si allí hay personas que pudieron ser víctimas de desapariciones forzadas en el marco del conflicto. ¡Gracias!